Buenos días a todos los seguidores de este canal de YouTube. Vamos a realizar el directo 817 en este canal, en la sección del libro recomendado solo con el arte, que también va a estar vinculado a la sección carta a Kafka y en esta ocasión me voy a ocupar del conjunto de aforismos que escribió en 1918 y que luego modificó en el pueblo bohemio de Furau en el año 1917-18, como digo, en esta edición de acantilado con el título Tú eres la tarea, aforismos, edición, prólogo y comentarios de Rainer Stack, en traducción de Luis Fernando Moreno Claros. Se trata de una edición aparecida en febrero de este año 1924. Hay otras ediciones de los aforismos de Kafka, hay una edición que es esta, Aforismos de Furau, edición y prólogo y epílogo de Roberto Calasso, maravillosa edición, además con este gran ensayista Roberto Calasso, que tiene un libro entero dedicado a Kafka en la editorial Anagrama, en esta edición, Sexto Piso, que es la que yo tengo desde hace ya años, porque esta edición de Sexto Piso es del año 2005, pero todavía antes había leído los aforismos de Kafka en la edición del libro de Werner Hoffman, en el Fondo de Cultura Económica, en el año 1992, me hice con este libro, y tiene un largo estudio de Werner Hoffman y luego están los aforismos con el título de Consideraciones sobre pecado, sufrimiento, esperanza y el verdadero camino. El título que le pone Rainer Stach es Tú eres la tarea. Haremos varios directos sobre este volumen, voy a dejar de momento el prólogo para abordarlo un poco más adelante, tan solo voy a citar el comienzo del prólogo de Rainer Stach que dice que los aforismos de Kafka figuran entre las creaciones intelectuales más originales del siglo XX, pese a que no hubo nada más ajeno a su autor que la búsqueda de la alusión graciosa, el efecto inesperado o la voluntad de asombrar a un lector imaginario. Es decir, no tienen el carácter habitual de los aforismos, como bien apunta Stach, no se parece nada a los aforismos, por ejemplo, de Lichtenberg, de Friedrich Legel, de Novalis, de los grandes aforismos de Nietzsche, a los de Karl Krauss o incluso a los de Theodor Wiesengruns Adorno o a los de Elias Canetti. Kafka, dice Stach, sacrifica casi siempre el efecto estético en favor de una extrema condensación lingüística y plástica al límite de la comprensibilidad, lo cual hace que estos aforismos sean sumamente herméticos o incluso en algunos momentos parezcan inescrutables. Vamos con los aforismos y sobre todo señalando qué es lo que me ha parecido más interesante de esta nueva edición de los aforismos de Frank Kafka. Lo que me ha parecido más interesante y sin duda lo convierte en un material fundamental para todos aquellos a los que os interese la obra de Kafka y es que los aforismos están en versión bilingüe, es decir, los tenemos en el texto original en alemán, la traducción, y luego debajo tenemos una descripción de cuándo fue anotado este aforismo y cómo aparece modificado en el cuaderno en octavo o cómo apareció en las distintas versiones que de este aforismo realizó Kafka. Y luego todos los aforismos van comentados y además comentados de una forma, de una manera muy, pero que muy precisa. Son en total 109 fragmentos, 109 aforismos, y Reiner Stack nos va remitiendo en cada caso a otros aforismos relacionados con el que está comentando, a pasajes de las cartas de Kafka o de su diario, pero también nos da una mínima interpretación, pero brillante en cualquier caso, de lo que en el aforismo se dice, sin pasarse, es decir, sin pretender ofrecer una interpretación en extenso, pero también ofreciéndonos algunas indicaciones bibliográficas de qué estaba leyendo Kafka o a qué podía aludir, y por ejemplo, uno de los asuntos más interesantes es el de la influencia de Soren Kierkegaard, la influencia de Kierkegaard en la redacción de estos aforismos. Voy a hacerlo con toda la tranquilidad que pueda, dedicándole el tiempo que sea necesario, vamos a ir revisando este conjunto largo, como hemos dicho, tenemos aquí estos 109 aforismos, y por tanto no vamos a hacerlo de un tirón, de una sola vez. Vamos con el primero, que además es el que ha dado título a algunas de las recopilaciones de estos aforismos, como decíamos, Werner Huffman lo titula, Consideraciones sobre el pecado, sufrimiento, esperanza y el verdadero camino. ¿Por qué los titula así? Pues bueno, porque el primero de los aforismos incluye esa idea de el verdadero camino. Der, el camino verdadero, escribe Kafka, el camino verdadero pasa por una cuerda que no está tendida en lo alto, sino apenas por encima del suelo. Parece, termina este aforismo, más destinada a tropezar que a ser rebasada. Anotado el 19 de octubre de 1917. En el cuaderno en octavo, esta anotación comienza con las palabras ando extraviado, y luego ya el camino verdadero pasa por una cuerda que no está tendida en lo alto, sino apenas por encima del suelo parece más destinada a tropezar que a ser rebasada. Luego ya no pone esa frase de ando extraviado. Bueno, Stack nos indica aquí que probablemente Kafka encontró este motivo de la cuerda en un relato hasídico que había leído poco antes, en el que dos condenados a muerte logran salvar sus vidas pasando por encima de una cuerda tendida sobre un estanque. En una carta a Robert Kloftok del verano del año 22, Kafka esbozó aún más la metáfora del camino verdadero. Dice así, pero como estamos en un camino que solo conduce a un segundo y este a un tercero y así sucesivamente, el camino correcto puede tardar en llegar y tal vez no llegue nunca. En ese mismo año, en 1922, Kafka escribió su fragmento en prosa titulado Un comentario, más conocido como Desiste, en el que un policía se ríe de que le pregunten por el camino, lo cual resulta incomprensible si no se toma en cuenta el profundo sentido metafórico de la palabra. El segundo aforismo dice así, Todos los errores humanos son impaciencia, una interrupción anticipada de lo metódico, un aparente cercar con estacas las cosas aparentes. El tercer aforismo. Hay dos pecados capitales humanos de los que derivan todos los demás. Este tercer aforismo remite al segundo. La impaciencia y la dejadez. Por la impaciencia fueron expulsados del paraíso. Por la dejadez no regresan. No obstante, quizás solo haya un pecado original. La impaciencia. Por la impaciencia fueron expulsados del paraíso. Por la impaciencia no regresan. Un aforismo como vemos de recurrencia y repetición e insistencia. Aquí aparece este tema del paraíso, que es un tema que a Kafka le interesa a lo largo del tiempo. De hecho, en el cuaderno octavo anota lo siguiente. El primer animal doméstico de Adán, escribe Kafka, después de la expulsión del paraíso, fue la serpiente. Y también añade, la expulsión del paraíso fue en cierto sentido una suerte, puesto que si no hubiésemos sido expulsados del paraíso, habría tenido que ser destruido. El cuarto aforismo. Muchas sombras de los difuntos solo se ocupan de lamer las aguas del río de los muertos, porque este viene de nosotros y tiene todavía el sabor salado de nuestros mares. Entonces el río se eriza de asco, cambia el rumbo de la corriente y devuelve los muertos flotando a la vida. Pero ellos están contentos, cantan canciones de gratitud y acarician al indignado. El quinto aforismo, que a mí me encanta, dice, a partir de un cierto punto ya no hay vuelta atrás. Ese es el punto que hay que alcanzar. Es casi para tatuárselo y hacérselo uno cada mañana, no recitarlo. A partir de cierto punto ya no hay vuelta atrás. Ese es el punto que hay que alcanzar. Bueno, el sexto aforismo dice, el instante decisivo del desarrollo humano es perpetuo. Por eso tienen razón los movimientos revolucionarios del espíritu que declaran nulo todo lo anterior, puesto que todavía no ha pasado nada. El séptimo, uno de los medios de seducción más eficaces de los que se sirve el mal es la invitación a la lucha. Es como la lucha con las mujeres que termina en la cama. En los aforismos aparece en distintos momentos la cuestión de la relación amorosa, la relación sexual, la posibilidad de la configuración de una pareja, como temas que le obsesionan absolutamente a Kafka, que son temas también que están en su correspondencia, en su relación con las mujeres, y que me permito recordar es el asunto que a mí me interesó cuando hace ya muchos años escribí mi librito el texto íntimo Kafka, Rilke, Pessoa, y en la parte de Kafka me concentro en esa cuestión. El aforismo de número 8 y 9, una perra hedionda, recordemos también las visiones de la perra, de los perros en Kafka, y también la perrita de la que nos habla Rilke, embarazada, en su viaje por tierras españolas. Una perra hedionda, gran paridora de crías, llena de ronchas de sarnas, pero que en mi niñez, en mi niñez, lo fue todo para mí, que me sigue incansable, guardándome fidelidad, a la que sería incapaz de pegar, pero ante la que retrocedo paso a paso, para evitar que me alcance siquiera su aliento, aunque a menos que haga algo distinto, me arrinconará en una esquina del muro que ya empiezo a ver para pudrirse allí encima de mí y conmigo hasta el final. Me honra esto, la carne purlenta y agusanada de su lengua en mi mano. Tremendo este aforismo, esa perra sarnosa que se pudre encima del cuerpo del propio Kafka y finalmente esa lengua purlenta y agusanada que yace en la mano. El décimo aforismo, A, está muy ufano, cree que ha avanzado mucho en el bien, puesto que, como evidente objeto siempre seductor, se siente cada vez más expuesto a tentaciones hasta entonces enteramente desconocidas. Pero la explicación correcta es que un gran diablo se ha aposentado en su interior y la multitud de otros más pequeños acude a servir al grande. Bueno, aquí pone en relación Stack este aforismo con una pieza en prosa que está dedicada a Sancho Panza y que dice así, Sancho Panza, quien por cierto nunca se jactó de ello, logró con el paso de los años, aprovechando las tardes y las noches, apartar de sí a su demonio, al que más tarde dio el nombre de Don Quijote por el método de proporcionarle una gran cantidad de libros de caballería y novelas de bandoleros. Maravillosa síntesis y versión extraña del Quijote por parte de Frank Kafka. El aforismo 11-12 dice, diferencia de las perspectivas que uno puede tener, por ejemplo, de una manzana, la perspectiva del niño pequeño que tiene que estirar el cuello para apenas llegar a ver la manzana sobre el tablero de la mesa y la del señor de la casa que coge la manzana y se la ofrece libremente a otro comensal. Al leer este aforismo no he podido dejar de pensar en la famosa parodia de Cela y Ortega, la famosa parodia de la conferencia sobre la manzana o con la manzana en la parodia orteguiana del perspectivismo. Aforismo 13. Un primer signo de conocimiento incipiente es el deseo de morir. Esta vida parece insoportable, otra inalcanzable. Uno no se avergüenza más de querer morir. Ruega desde la vieja celda que odia que lo lleven a otra nueva que todavía tiene que aprender a odiar. Un resto de fe actúa todavía en ello. Quizá durante el transporte llegue casualmente el señor a través del pasillo mire al prisionero y diga a este no hay que volverlo a encerrar. Se viene conmigo. Bueno, esta cuestión de las celdas y el estar encerrado, el verdugo, son temas que se encuentran en muchos relatos de Kafka. Kafka en el cuaderno en octavo anotó una abatriación del tema este del prisionero que dice así el suicida es el prisionero que ve erigir un cadalso en el patio de la prisión y creyendo erróneamente que está destinado a él por la noche escapa de su celda baja y él mismo se ahorca. En Kafka está muy presente toda esa meditación y narración de los momentos en los que se ha desterrado toda esperanza. Cuando por ejemplo también nos habla de aquel que en la celda y en la prisión ha encontrado la fortaleza escribe Kafka todo es fantasía mi familia la oficina auténticamente autobiográfico mis amigos la calle todo fantasía más lejana o más próxima la mujer es la más próxima lo único que es verdad es que te rompes la cabeza contra el muro de una celda sin ventanas y sin puertas aforismo 14 si fueras andando por una llanura tuvieras la firme voluntad de caminar y aún así solo dieras pasos hacia atrás tal cosa sería desesperante pero como tú asciendes ahora por una pendiente inclinada tan empinada quizá como tú mismo visto desde abajo los pasos atrás también pueden ser causados solo por la naturaleza del terreno y tú no tienes que desesperar aquí nos habla también de cómo Frank Kafka en el diario de julio del año 1916 anota que ha leído en voz alta algunos textos a Feliz las cartas a Feliz Bauer entre ellos probablemente dice Stack la maravillosa historia de Peter Schlemil de Adalbert von Chamisso ya que cuando Kafka y Feliz Bauer estaban prometidos mandaron como regalo un ejemplar de la obra a Grete Bloch amiga de Felice en la obra de Chamisso como sabéis se cuenta la historia de un hombre que vende su sombra al diablo y al hacerlo se excluye de la sociedad humana esta venta de la sombra que es un asunto que le interesó también como sabéis a Sigmund Freud aforismo 15 como un camino en otoño apenas queda bien barrido se cubre otra vez con las hojas secas el aforismo número 16 muy breve una jaula fue en busca de su pájaro parece un haiku o un fragmento de un haiku ¿no? 17 nunca estuve antes en este lugar se respira de otra manera más resplandeciente que el sol brilla junto a una estrella en Kafka nos dice Stack el sol y las estrellas metaforizan no solo lo que está muy lejos sino también lo que es radicalmente diferente en el sentido tanto positivo como negativo aquí también apunta Stack hay que recordar que en estos momentos Kafka está estudiando a Soren Kierkegaard aforismo número 18 magistral sencillamente si hubiera sido posible construir la torre de Babel sin escalarla habría estado permitido aforismo del 9 de noviembre de 1917 es posible escribe Stack en su comentario que Kafka encontrase una sugerencia para este pensamiento en la antología Die Sagen der Juden las leyendas de los judíos en el segundo volumen de esta obra se dice que la intención de quienes construyeron la torre de Babel había sido básicamente buena ya que la torre quería representar la medida de la altura divina de modo que lo único reprobable fue el intento de utilizar la torre para ascender al cielo tres años más tarde Kafka escribió el fragmento en prosa titulado El escudo de la ciudad un título que le dio Max Brod una historia del fracaso en la construcción de la torre de Babel condensada en dos páginas impresas la metáfora de la torre tuvo que haber sido de mucha importancia para Kafka durante largo tiempo puesto que la desarrolla en distintas ocasiones a su amigo Max Brod le escribió acerca de los sucesos en un piso del interior de la torre babilónica y en Babel nadie sabe en absoluto lo que hay arriba o abajo y todavía en el otoño de 1922 anotó la frase cavamos el pozo de Babel el pensamiento expresado en este aforismo también se encuentra en el aforismo 69 aunque dice Stack sin ropaje mitológico aforismo número 19 no dejes que el mal te haga creer que puedes ocultarle secretos aforismo número 20 este es más literario menos descarnado que los anteriores dice así leopardos irrumpen en el templo y se beben el agua de las cráteras sacrificiales hasta vaciarlas esto se repite una y otra vez al final puede contarse con ello por anticipado y se convierte en parte de la ceremonia Kafka nos dice Stack tenía un interés especial por el origen de los rituales religiosos como atestigua una entrada del diario de junio de 1916 época en la que estaba leyendo la recién publicada obra Gustrón el origen de la creencia de Dios del estudioso de las religiones suecos Nathan Soderblom garrar donado con el premio Nobel de la paz en el año 1930 aforismo 21 tan firme como la mano sujeta la piedra aunque la sujeta con tanta firmeza solo para lanzarla más lejos pero también esa lejanía conduce al camino aforismo número 22 tú eres la tarea ningún alumno a lo largo y ancho tú vis die half gave el título de la recopilación de la traducción de la edición en acantilado tú eres la tarea aforismo número 22 aforismo número 23 del verdadero enemigo te llega un valor ilimitado el enemigo pertenece al entramado de metáforas asociadas a la lucha a la pugna a la lucha al antagonismo un tema por el que Kafka sentía predilección en la carta al padre del año 1919 de la que hemos hablado en la sección de Kafka a la que he vinculado también este directo en la carta al padre del 19 Kafka caracteriza a su padre como un enemigo absolutamente desalentador escribe Kafka era imposible mantener hasta el final el coraje la determinación la esperanza o la alegría por una cosa si tú el padre estabas en contra o simplemente se podía suponer que lo estarías y casi suponerlo cabía suponerlo casi siempre por lo tanto escribe Stack de acuerdo con la definición de Kafka aunque el padre era ciertamente un enemigo todopoderoso no era en absoluto un verdadero enemigo una distinción muy importante en su vida aforismo número 24 entender la suerte de que el suelo sobre el que estás no puede ser más grande que los dos pies que lo cubren aforismo número 25 el último de los que vamos a leer en este directo de hoy es un aforismo interrogativo ¿cómo puede uno alegrarse del mundo salvo cuando huye de él? anotado entre el 12 y el 17 de noviembre de 1917 Stack apunta que en los cuadernos en octavo hay numerosas anotaciones sobre la relación entre el mundo de los sentidos y el mundo espiritual conceptos que Kafka toma de la doctrina de las ideas de Platón un asunto sobre el que en estas anotaciones Stack vuelve una y otra vez esta imagen mental sugiere más bien la tentación de huir de las cosas esenciales para abrazar las cosas secundarias tal y como Kafka lo anotó en una carta a Feliz Bauer una huida motivada por la sensación de estar abrumado por las cosas esenciales por ejemplo la verdad de una relación humana que posiblemente hace que las cosas sensoriales y secundarias parezcan más atractivas y gratas si hace falta uno se convence de que es así una radicalización de este pensamiento se encuentra en una anotación del diario fechada un año más tarde en la que Kafka escribe huir a una tierra conquistada y encontrarla insoportable enseguida puesto que ya no es posible huir a ningún sitio es por haber que el motivo dice Stack de esta reflexión fuera la cuestión de Palestina pero el impersonal se cambia de inmediato el sentido y lo traslada a la esfera existencial es decir la huida o apunta Stack toda huida constituye un autoengaño lo dejamos aquí con la lectura del aforismo número 25 nos quedamos en la página 73 de la lectura de este libro Tú eres la tarea aforismos de Frank Kafka en la edición de Rainer Stack traducción de Luis Fernando Moreno Claros magnífica edición en la que se encuentran esos aforismos que como dije también han sido publicados en la editorial del sexto piso con edición prólogo y epílogo de Roberto Calasso y también en Fondo de Cultura Económica en edición ensayo introductorio extenso de Werner Hoffman un saludo a todos los que estáis siguiendo este directo a estas horas de la mañana del primer día de abril del año 2024 cuando estamos a un cuarto de hora para las dos de la tarde un saludo a los que habéis dejado mensajes en el chat Nicolás Muchupappa me pregunta si me gusta el artista Kitaj sí escrito sobre él Ricardo Encián buenos días profesor qué emoción este directo sobre Kafka tomando en cuenta que este año se cumple el primer centenario de su nacimiento se cumple el primer centenario de su fallecimiento se cumple el primer centenario del fallecimiento de Kafka tengo en mi haber una antología de sus cuentos Kafka es un autor crucial es decir Kafka no hay no hay ocasión en nuestra vida en la que no sea oportuno retornar aunque sea momentáneamente a Kafka para disfrutar y también para aprender y para meditar dice Ricardo que la antología que tienes traducida por José Rafael Hernández Arias magnífico título con fotos del escritor y un estudio preliminar cuando siendo crítico de literario compara el proceso con la pesadidesca orwelliana Damián Pablo hola Fernando mientras me clava en la publicidad de Youtube Ricardo Encián de 19... ¿está usted de acuerdo? ¿le gustó la película Orson Welles y el proceso? no es que me gustara me apasiona es una película en mi opinión magnífica en algunas ocasiones en la Universidad Autónoma dediqué hace muchos años en los 80 dos cursos de doctorado cuando se daban cursos de doctorado de las pérdidas más lamentables en la Universidad es que los cursos de doctorado ya no son nada es que uno se matricula paga y allí se tira unos años haciendo su tesis o trabajando pero el que no haya cursos en mi opinión es una pérdida considerable y uno de los años dediqué el curso de doctorado dos años dediqué el curso de doctorado a Kafka uno de ellos también a Rilke y a Kafka y cuando dedicaba esos cursos de doctorado a Kafka siempre daba vueltas en torno al proceso de Orson Welles peliculón peliculón es una película magistral Fede Ratas me equivoqué no se enseña de su nacimiento sino de su muerte apunta a Ricardo y efectivamente así es Alquime buenas tardes saluda a Tuti Guillermo Ruiz Secada buenos días todo jardín puede tener una flor que con su perfume y belleza nos seduce Raúl Matemáticas saluda de este Tomatlan en Jalisco en México Ricardo Encián curioso que haya aludido a la parodia de Cela ya que el principio de la colmena comienza así no perdamos la perspectiva a propósito del novelista gallego ¿qué opinión le parece de él y fundamentalmente de su obra? bueno yo he leído con pasión a Cela cuando era adolescente era una época en la que era obligatorio leer la familia de Pascual Duarte y la colmena yo lo leí estando en la enseñanza básica y la verdad es que lo disfruté muchísimo he leído menos al Cela final por ejemplo no he leído su novela no sé si es buena o mala no tengo opinión Madera de Vogue pero al Cela clásico canónico por ejemplo El viaje al Alcarria me parece un libro también muy interesante y como digo la obra de Cela me parece que es un autor que tuvo un problema gordísimo y nunca mejor dicho y es que su figura entorpeció o ha entorpecido a la lectura de su obra yo creo que hoy Cela está injustamente olvidado y apenas leído yo creo es la primera vez que hablo de Cela por ejemplo en el canal cinco años aquí haciendo directos y nunca nadie preguntó Ricardo es el primero que lo hace por Cela no apareció jamás la pregunta la cuestión pero yo tampoco nunca me sentí animado a comentar nada de Cela injusto por mi parte no haberlo hecho antes es un autor que pues tuvo la mala suerte de tener demasiada fama convertirse en un personaje el personaje en la opinión carece de todo interés el personaje televisivo el personaje que él construyó y sobre todo porque es un personaje que no se corresponde con lo que era propiamente el autor es decir Cela es una persona muy culta muy sofisticado cordial también es decir yo tuve una relación con él mínima pero interesantísima que fue a través de los papeles de Son Armadans la revista que él fundó que es una revista una revista estupenda que dedicó por ejemplo números monográficos a El Paso y bueno colaboré a instancias de Cela en un número de los papeles de Son Armadans escribiendo sobre Ulbricht que es un pintor que a él le interesaba y luego me mandó las separatas y me pidió una cosa que creo que esto ya lo conté sí o sea digo que no era nunca de Cela pero creo que en una ocasión sí lo conté pidió Cela que le mandara firmada una de las separatas porque conservaba todas las separatas de todos los artículos publicados en papeles de Son Armadans firmados por los autores de los artículos vi que tenía ahí algo de coleccionista de fetichista y luego bueno como digo el Cela mediático televisivo el Cela de sus butades no me interesa nada pero el Cela escritor es un Cela importante y a releer y a pensar y a reivindicar y no a censurar sin leer que es algo que habitualmente se hace también Pablo todo es fantasía eso me gustó nada queda se queda ni una faringitis sí perdón que todavía ando con la tos y con la faringitis horrible Jesús Payo hola Fernando este año es uno de mis alumnos leyó el proceso y las críticas que me hizo al libro me dejaron noqueado absurdo personajes desdibujados sin nada que contar aburridísimo incomprensible creo que el futuro no se leerá a Kafka por estas nuevas generaciones hombre si tienen la misma impresión que tu alumno pues no se leerá pero bueno el que termine con nosotros tampoco me parece tan malo pero creo que de cuando en cuando alguien volverá a ello pero bueno a mí me impresionó mucho cuando lo vi siendo muy joven me sigue impresionando me sigue pareciendo central JLP saludos desde Copenhague Ricardo Anciana totalmente de acuerdo aquí en Perú la librería no tiene más que la familia con el meneditado el resto de su obra está olvidada tiene razón con respecto a su figura entorpeció la lectura de su obra cuando vivía en Madrid decía tímidamente que leía a Cela siempre me saltaba la yugular alguien que me tiraba las orejas para decirme que por qué lo leo a ese facha bueno otra vez ese tipo de cosas o sea ese facha es como cuando dicen no es que era un censor era un censor franquista era un franquista era un facha entonces no podemos tampoco leer a S. Rappau que era fascista o apoyaba el fascismo italiano tampoco a Luis Ferdinand Selin tampoco a yo que sé o sea es que me parece una mamandurria por encima esas cosas sí que hay que pasar es decir yo ni me las planteo es decir otra cosa es cuando es una literatura programática que te quiere convencer de que tienes que hacerte tú un facha o tienes que convertirte en un stalinista o tienes que convertirte en un maoísta criminal o todo eso que le den pomada termino con Michael H. Miranda hola Fernando algún comentario sobre Mario Lebrero el escritor uruguayo por estos días leo su novela luminosa un gran escritor aunque hoy lo que nos tocaba era sobre todo ponderar vindicar y comenzar a leer los aforismos de Frank Kafka lo dejamos aquí